Carretas cañeras Cruzan la laguna El grillo a la luna Le da su canta Cien los valles Retumba mi caja Canta con la zafra Todo Tucumán Cien los valles Retumba mi caja Canta con la zafra Todo Tucumán La noche en sus ojos La miel en su boca Yo traigo la copla del cañavera De la luna que alumbra en si moca Cuando se le antoja De noche alumbra De la luna que alumbra en si moca Cuando se le antoja De noche alumbra Yo le hablo a mi rancho A los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa Se hay de conformar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa Se hay de conformar Se van las carretas Subiendo el camino Pensando en el ruido De su traquetía Como el grillo Al un agua en si moca Yo canto la copla De la cañavera Como el grillo Un agua en si moca Yo canto la copla De la cañavera Amores de zamba Cosechan la zamba La niña se alaja Para enamorar Que tan solo un decir Se me antoja Después de su boca Nadie no querrá Que tan solo un decir Se me antoja Después de su boca Nadie no querrá Yo le hablo a mi rancho A los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga La luna en si moca Con poquita cosa Se hay de conformar Cuando salga La luna en si moca Con poquita cosa Se hay de conformar La luna en si moca Con poquita cosa Bueno vamos con décimo Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su canta. Si en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Si en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañadera. De la luna que alumbre si moca, cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra si moca, cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna si moca, con poquita cosa se hay de conformar. Cuando salga la luna si moca, con poquita cosa se hay de conformar. Se iban las caretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetía. Como el grillo alunado en si moca, yo canto la copla del cañadera. Como el grillo alunado en si moca, yo canto la copla del cañadera. Amores de samba, amores de samba, cosecha la samba, la niña se alaja para enamorar. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca, nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca, nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna si moca, con poquita cosa se hay de conformar. Cuando salga la luna si moca, con poquita cosa se hay de conformar.